me llámete hola amigos como están yo soy zenith from youtube calidad-precio y hoy veremos unos buenos momazos sin más que decir comencemos y 2007-2023 señoras mejores se mejoras uff la atsunemiku está buenísima sobre el atsunemiku brasileña que bueno pues no sé por qué también ponen un montón de atsunemiku brasileña extraña ahora que lo pienso bien pero bueno continuemos me encantan demasiado las grandes las que se me ve mucha carne así grande y gorda dios mío son muy difíciles pero la otra vez me comí una triple sí pero que tenía la carne era muy gorda dios mío pero es que creí que no me iba a caber porque era mucha carne era demasiada carne pero después de un rato yo esperando yo esperando que me caiga un novio del cielo sin salir nunca de mi casa sin ligar con ojeras más marcadas que me atomen con olor a pescado y siendo una gran espantada viejo vamos a ser honestos es mujer mínimo alguien se la va a creer por follar así que todavía tiene mucho chance es como tú que si eres hombre si eres bajo o feo verdad perdiste y pobre perdiste joder me acabo de escribir a mí pero bueno continuemos disculpe señor sí pero que podría pasar si por alguna razón que ignoramos una persona liberará el 100% de su capacidad cerebral ella es tan santa clara y ella tan nutri leche las dos de tan buena pero recuerden señores la madre de Megumin estaba bien buena por lo que la posibilidad de que Megumin cuando crezca todavía más va a ser mejor así que no se confíen igual prefiero a Darnes porque Darnes por lo menos honesta consigo misma desde un principio Megumin no ser más mujeres deberían ser como Darnes no de tomar el ejemplo de decir la vaina de una en vez de ya sabes en vez de darle vuelta a la situación no es difícil complacerme solamente quiero que me das duro contra el muro y me tratas como perra sucia de la calle y que después nos enfiernamos y me caricias y me dices que soy tu princesa bonita altas dominantes bajitas y dominante y les voy a hacer esto con que me quieran el único requisito señores con que me quiera y ya eso es pedir demasiado para eso ay pero quédate tranquila negra igual sos horrible vamos a grabar una película mmm jejeje ay sospechoso porque hay tanto norteño mira nunca vi tanta vaina norteña en una sola imagen señores nunca antes tiene hover flow tiene el el bicho ese el kit por ski tiene los hermanos que follaron y tienes aquí no aquí sola así que bueno pues xd xd ya verás mis técnicas de mía vamos ven conmigo yo era como si fuese a acabar el mundo y yo que quisiera desvallarme bien con los niños no 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 capaz que termina con cuatro hijos y no sabe cuidar niños no 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 es verdad porque la gente que no sabe cuidar niños o no los quieres la gente que más tiene literalmente ahorita todavía recuerdo una chica de del liceo que dijo no yo nunca voy a tener hijos no sé qué ver de toda esa vaina miren hoy en día la tipa es la tipa tiene apenas un año más que yo la tipa tiene 27 años la tipa va por su hijo número 6 su hijo número 6 a la verga no sé de dónde salió pero está como no saben lo que son los condones o no sé qué porque no me explico otra para tener seis hijos cuando no querías ni uno miniversos de waifu vota por una favorita fírenlo el ciudad complicado señores complicado porque les voy a ser honesto cualquier algo con que me quiera está bien cómo se me escapó el puto metro vamos a ver qué pasó cuando inicia la guerra fría y tengo que dispararle a mi refrigerador un señores está feo está muy feo señores ya me imagino a mi abuelo en la guerra fría metiéndole plomo a los refrigeradores con una razón yo soy la responsable de propagar la civilización en la tierra no creo que pueda llamarme demonio por eso prefiero ex diosa serpiente emplumada o venusiana a qué te refieres con venusiana que es mi pudete a esta manera portada para la de las gotes señor de la con esto escucha esa canción cuando el admin les da un código nuclear por cada waifu de cono suba es la onda ben no sé eso también depende por qué de que esos códigos son de los buenos o son de los ntr o de otra locura bueno ninguno es pareja de caso más y que no es ntr después de todo 3d 2d 285 mil 504 1 tremendo código señores tremendo código aquí estoy de 2gb y home world 12 abierto 10 giga vay un jugador de esa oye verdad ahora propicio como carajos un rap un primer los archivos en la mejor pregunta si hay alguien de un ram viendo esto por favor responda a mí por favor el primer comentario se la lleva el último comentarios se la lleva el comentario con más light se le lleva el que deje su xd se la lleva vamos a hacer esto ninguna es mala opción realmente porque si quieren ponemos 8 de estrellas miren no se debe haber cambiado la primera por la primera por la tipa de guatamote dios mío aunque seguro que alguien más aunque seguro va a salir el raro que se la va a querer coger y bueno si eso no fuera para eso no importará pero si quieres una red si quieres dejar a alguien con una relación mira huye huye de cualquiera que actúe como guatamote así de simple se llama tomoco no te cambio un beso mío por un beso tuyo lindo qué malo que eso no pasa o por lo menos yo no nunca lo he visto bebido menos reunión de ex alumnos oye cómo es que te ves tan joven después de tanto tiempo no seas insensible nació el 29 de febrero cumple un año cada cuatro no creíte que triste señores que triste 990 guau qué chicas tan lindas tendrán novio 2024 guau qué chicas tan lindas tendrán pitos si lo malo es que estamos en esa sociedad señores donde ahora no pueden definir que es una mujer pero si la mujer se autodefine a sí misma la fundan en internet en fin fumadas que no entiendo de la sociedad no no donde dice esa mamá la pinche viejo baboso déjelo desinformar a la gente la verga para la próxima verifique su fuerte hijo de su puta madre no te desinformando a la gente pendejo ya no estoy diciendo esas caras por favor la próxima vez que vuelvas a desinformar a la gente yo mismo voy a ir a tu casa personalmente a dar con putas bueno amigos yo soy chenny pronto otro calidad precio y eso fueron todos los memes por el día de hoy recuerden comentar suscribirse al canal donar por el cofe si pueden y sin más que decir nos vemos por cierto manden sus monos al disco que ahí los estaré viendo